Jutadón Oh, maya, oh, madre, te amo, oh, madre, te amo Yucarú Oh, maya, oh, madre, te amo, oh, madre, te amo Oh, maya, oh, madre, te amo, madre, te amo, madre, te amo Yucarú Oh, maya, oh, madre, te amo, oh, madre, te amo Yucarú Oh, maya, oh, madre, te amo, oh, madre, te amo Oh, maya, oh, madre, te amo, madre, te amo Oh, maya, oh, madre, te amo Oh, maya, oh, madre, te amo, madre, te amo Oh, maya, oh, maya, oh, madre, te amo Oh, maya, oh, maya, oh, madre, te amo Oh, maya, oh, maya, oh, maya, oh, madre, te amo Oh, maya, 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 oh Gracias.